Para poder diseñar un hospital, debemos entender el hospital desde un punto de vista. Lo estamos viendo a nivel de persona para ser un punto de necesidad o solución de problemas a diferentes personas. Lo estamos viendo como una materia, como algo físico, una infraestructura. O sea, estamos viéndolo con emoción, con un poco de miedo o con un área desconocida. O se está proyectando como un área de negocio para poder recuperar el inversionismo, ¿verdad? La inversión que se hizo y poder multiplicar sus ganancias. O se está viendo como un bien social para beneficio de la población. O es un lugar que podría ser una zona de escape, ya sea físico o psicológico. En realidad, que hablar de hospital es más amplio que eso. Estamos hablando de un área especializada que debe de cumplir ciertos parámetros de calidad y que tiene que tener un gran sentido humano para la población. Es así como funciona. Es así como se podrá llegar a poder recibir a estas personas con problemas diferentes y poder darle atención directa para cumplir la exigencia de la enfermedad que requiere. Un hospital debe tener una visión de tener la mejor infraestructura y poder solucionar con la tecnología y el recurso humano excelente para que garanticen una buena calidad y solución a las enfermedades. Un hospital lleva diferentes estructuras. Tiene que tener unidad en su forma, en su circulación, en el vínculo. Tiene que tener diferentes áreas de procedimiento necesarias para la atención de cada patología o cada enfermedad. Tiene que funcionar como un sistema, un núcleo, que aunque esté dividido en diferentes ramas, todo tiene que tener una unidad conforme cada área que tenga este hospital. La funcionalidad no debe fallar, ya que con esta se garantiza la solución oportuna ante un problema a corto plazo, mediano o largo. La relación entre las áreas determinará también que todo el hospital funcione de manera adecuada y que tenga un mayor compromiso y nivel con la responsabilidad social. Vamos a categorizar por la composición arquitectónica los hospitales. Estamos hablando de hospital con patios internos, llamado claustral, creados alrededor de 1.450, de pabellones creados con identidad de diferentes submódulos, el monobloque, que estamos hablando de una conformación que podría ser en L, obviamente cortada, nunca en L o en U, tiene que ir pegadito, pegadito, por el tema estructural. Por el tema estructural. Además, puede ser un tipo bibloque, es decir, doble bloque, viéndolo así en plan, en un corte. Puede ser polibloque, es decir, diferentes módulos, subdivididos simétricamente o asimétricamente, con módulos multiplicados, o puede ser sistémico, es decir, que funcione con diferentes formas o módulos unidos entre sí que permitan poder tener la relación entre las áreas pertinentes. Además, puede ser bloque de basamento, donde haya áreas partes que puedan ir en varios niveles y otras en un nivel así, como áreas que puedan estar en un primer nivel longitudinal. Estas tipologías existen desde la época antigua, estamos hablando de los inicios de los 1500, y es un tema bastante común, el tipo de patio abierto, claustral, lo cual beneficia ventilación e iluminación natural, además de separar los ambientes, ¿verdad?, y las enfermedades que no deben mezclarse entre sí. Las tipos pabellones absorben mayor espacio, tienen circulaciones ligadas, abiertas, y también permite que no todo esté cubierto meramente, sino que solo la unificación entre los módulos pueda estar bajo techo. Aquí tenemos ejemplos de pabellones, ¿verdad?, en la época antigua, ejemplos de Inglaterra, de Estados Unidos y de Francia. El monobloque es un diseño bastante atractivo, porque puede jugar con diferentes formas compositivas que generen la relación de las áreas y funcionen bastante bien en lo que es la composición visual. Aquí tenemos otro ejemplo de monobloque con diferentes áreas, subdivisiones, ¿verdad?, y en corte cómo se ve la altura de cada uno de esos pisos. El polibloque viene a ser, ¿verdad?, una configuración de varios módulos, ¿verdad?, que funcionan con salientes de bloques en cada una de sus alas según el diseño. El bloque de basamento, nos tenemos un piso en común en todo el diseño, pero hay partes que sobresalen a través de diferentes niveles. Ahí tenemos el biblloque, ¿verdad?, la combinación de varios niveles y múltiples niveles. El sistémico se refiere a módulos que llegan a diferentes pisos, pero va conformándose de manera sistémica o sistemática, en ritmo común, y por lo tanto, pues, sus áreas también van mezclándose entre sí. No son los únicos tipos que existen. Hay una gran variedad que vamos a ir investigando poco a poco.